Y como hace 18 años señalizamos este lugar y a los dos días el cartel fue destruido y lo mismo cortado, arrancado el árbol que habían planteado los hijos, como una mirada de futuro. Bueno, hoy estamos de nuevo acá, recordando y haciendo memoria, pero también evocando los nombres y los ideales de quienes estaban allí detenidos. Y mañana el gobierno provincial señalizará a la Quinta de Funes como sitio de memoria del terrorismo de Estado, como se ha hecho con otros centros de detención y exterminio en la provincia de Santa Fe, desde Santa Felicia hasta el sur de la provincia, allí estará señalizándose por parte del gobierno de Santa Fe. Falta el Senado, pero una cosa es la señalización y otra es el centro de memoria. La señalización está, mañana se realiza y falta que el Senado se decida a votar la expropiación de la Quinta de Funes. El proyecto dice transformarlo en un sitio de memoria, pero obviamente es un lugar lo suficientemente amplio como para que se pueda construir aparte, digamos, porque los sitios de memoria generalmente no se tocan de la estructura original, ¿no es cierto? Pero me parece muy importante y sobre todo en recuerdo de una compañera tan querida, con quien compartí militancia y horas de vivir juntas con su esposo y mi esposo, como Ana María Gurmendi. Y acá está Sabrina, hija de Raquel Negro y Tucho Valenzuela, una de las mellizas, y que está buscando a su hermana, que estaba en la panza de su mamá cuando estuvieron detenidos acá y su otro hermano, Sebastián, estuvo detenido en la Quinta de Funes junto con sus padres. Sí, por supuesto, siempre es una fecha muy movilizadora, evidentemente en este caso los funenses, pero también los rosarinos, los santafesinos y todos los argentinos en última instancia, recordamos una etapa nefasta de nuestra vida como nación, donde, bueno, sectores de la Fuerza Armada, pero como brazo armado del poder económico, se hicieron del poder en la Argentina, instalaron un modelo de exclusión, un modelo que solo se pudo sostener con la represión, y básicamente a 40 años lo que intentamos es plantar bien fuerte la bandera del nunca más, pero además también en el presente analizar las consecuencias de aquella dictadura cívico-militar. Acompañándote a la Quinta ahora a la mano, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, acompañándote a la Quinta, y bueno, como siempre, con mucha memoria, pero también mucho fervor popular, porque también es un día que hay que recordar, a pesar de todo, con alegría, porque hemos podido recuperar la democracia, pero también porque seguimos peleando con las mismas banderas de hace 40 años. Es una fecha trascendente, ¿no? 40 años del golpe de Estado, que hay que aprovecharlo para, como decíamos en los primeros años de democracia, decir nunca más, por un lado, y por el otro lado, plantear claramente la necesidad de profundizar todo lo que han sido las políticas de memoria, de verdad y justicia, ¿no? Y que los juicios que están en curso se lleven adelante, se siguen llevando adelante, y los que todavía faltan se puedan concretar, para que todos aquellos que delinquieron durante esos 7 años tristísimos de la Argentina puedan estar sometidos a juicio. Los 7 años de dictadura fueron 7 años, la historia negra de nuestro país, la noche más negra, más oscura de toda la Argentina, violaciones, torturas, robos, todavía hay alrededor de 200, 250, hoy adultos, ¿no? Que están viviendo en la Argentina o en algún lugar del mundo con su identidad cambiada, ¿no? Así que sin ninguna duda que esperemos que todas las políticas que se implementaron a partir del año 2003 sigan estando vigentes, sobre todo que siga estando vigente la justicia, ¿no? Porque la reparación del Estado con las víctimas se dio solamente a partir de la actuación de la justicia.